Cuando se apaga el amor, el corazón se queda en la luz Cuando se acaba, se acabó, no hay refugio en las palabras Es una herida fielosa Te esperé, llegué a sentir que me moría Te esperé, como el lunaster al día Lo intenté, pero continuó la vida Te esperé Te esperé Te esperé